Hola, hola, muy buenos días, ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oiga, hoy es martes, vamos a hablar de un tema muy necesario y que a veces tenemos muchos años de irlo arrastrando como puede ser un dolor del alma. Así que vamos a escuchar, ahorita vamos a empezar por el santoral, ¿verdad? Porque también hay que agarrarnos de alguien que nos inspire y nos motive. Hoy es día de Santa Inés, así que a todos los Ineses, también hombres, porque también hay hombres que se llaman Inés. También es día de San Lucas, así que también les damos un abrazo fuerte, fuerte y pues a disfrutar el día. Y la frase del día de hoy, seamos menos perfectos y más felices. Yo creo que eso también es muy importante. A veces hay gente que se queda todavía ahí rumiando sobre sus debilidades, pero también hay que checar las fortalezas. Y pues el tema de hoy, como les decía, que es muy importante sanar las heridas del alma. ¿Se tarda? Sí, se tarda. ¿Duele? Por supuesto que duele. Primero hay que reconocer y pues tenemos que ir de la mano con una psicóloga. Así que nos vamos con Dori Ramírez en un ratito más, va a estar aquí con nosotros. Y pues yo creo que eso es lo maravilloso, poder encontrar un motivo para seguir viviendo, que sí se pueden sanar las heridas del alma. Y ahorita vamos a hablar de ellas. Así que quédense con nosotros. Hoy es un día muy importante para la gente que quiere sanar desde adentro. Esto es Abrazando la Vida. Oigan, como les decía, que es muy importante ir sanando desde adentro, desde el alma. Generalmente, fíjense bien, lo que vamos a ir escuchando en el día de hoy. Este es un tema muy sensible, muy profundo, muy antiguo e incluso tiene cadenas con el pasado. Así que es importante irlo anotando o si tiene usted la oportunidad de grabarlo o verlo al ratito en las plataformas aquí de Super Channel 12, también en YouTube, en Facebook y pues a través de la radio les queremos dar las gracias a todas las personas que nos escuchan. Hay muchas personas mayores, sobre todo adultos, que no pueden sanar el alma porque están muy atrapados. Están muy, tienen demasiado pasado con el dolor y ahorita vamos a hablar de cuántos son, cuántas pueden ser las heridas del alma y cómo sanarlas. Eso es lo importante. Sí, ayer trabajando con una paciente y antier, porque tenemos varios pacientitos, decían, esto se puede sanar con un dolor tan viejo, tan antiguo, tan lejano, a veces tan oscuro, porque no sabemos ni de dónde nos viene el miedo y esa es una de las heridas, el miedo. ¿Sabían ustedes que hay personas que tienen miedo a ser felices? ¿Sabían ustedes que hay personas que tienen mucho miedo a tener éxito? Pues esa es una cadena, esa es una herida y esa herida tiene que sanar. ¿Cómo? Pues podemos ir, ahorita Doris nos va a explicar cuáles son los pasitos para ir sanando esas heridas, esos miedos. Y pues hay miedo, miedo al abandono, ¿sí? A que me vuelvan a abandonar porque alguien ya me abandonó. La historia es, ¿quién fue la persona que me abandonó cuando yo era un niño? ¿O yo me sentí abandonado cuando murió mi madre? ¿O me sentí abandonado cuando se divorciaron mis padres? ¿De dónde viene ese abandono? ¿Y cómo se te quedó guardado en el alma que se ha convertido en herida, que todavía a los 50, 60, 70 años no lo puedes sanar? Pues eso existe. También hay miedo al rechazo, al sentirme rechazado por mi padre, al sentirme rechazado por mi madre. Estoy hablando del nido, del nido familiar porque las heridas se viven en los primeros cuatro años de vida. O sea, es cuando uno es pequeño que no toma decisiones sino simplemente toma el destino así, tal y como es, sin filtros. Y otro de los miedos, estoy mencionándolos para que ustedes vayan dándose cuenta de que yo tengo esa herida y no me he dado cuenta. Otro miedo es el miedo a que me humillen en público. Por lo tanto, soy una persona agresiva, ausente, distante, lejana. No me acerco a ningún grupo, a ninguna pareja, no me acerco a nadie porque tengo miedo a que me vuelvan a humillar. Como alguna vez de niño, me humillaron demasiado y esa huella se quedó grabada para toda la vida. Otra de las heridas es, tengo mucho miedo a la traición. Por lo tanto, me convierto, pues no sé, como veíamos ayer el tema, ¿verdad? Me puedo convertir en un manipulador para no dar la cara, la verdadera cara. Así que empiezo a trabajar con diferentes actitudes y máscaras para que no me vuelvan a humillar. Y pues otra herida pudiera ser la injusticia, el miedo a que sean injustos conmigo y me traten de una manera injusta. Y podemos ir hablando de varias de estas heridas, pero lo importante hoy, vamos a descubrir cómo irlo sanando. Paso a pasito, son diferentes componentes, ¿verdad? Si es un hombre, es una mujer, la personalidad, la edad. ¿Usted ya tiene identificado quién hirió su alma? Hay personas que no, 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 no. Siento como que hay fantasmas, pero no sé quiénes son, si fue mi madre, mi padre, algún niño, algún cuidador, algún familiar, algún extraño. No lo sé, porque también incluso la mente llega a olvidar las cosas más dolorosas. Y pues bueno, vamos a ir platicando. Esto es muy hermoso, porque también vamos a ver quiénes son esas personas, pero también hay que tocar una palanca muy importante. Yo creo que es una gran medicina, es un aceite, es un bálsamo para poder sanar esas heridas que se llama perdón. Y mucha gente no le gusta ese tema del perdón, ¿sí? Queremos justicia, queremos que paguen, pero yo no voy a perdonar jamás. Entonces, pues se quedará condenada o condenado toda su vida a seguir con una herida en el alma. Usted elija la libertad o seguir cautivo de esas heridas y de esos dolores que ya son del pasado. ¿Ok? ¿Verdad que es muy importante todo lo que estamos hablando? Podemos tener un hijo, podemos tener un esposo, una esposa, a lo mejor tenemos una madre que fue muy herida y lastimada, o yo me estoy dando cuenta que yo tengo esa herida. El problema a veces ya no son las heridas, sino cómo vas por la vida arrastrando tanto sufrimiento y de qué adicciones o de qué patologías o enfermedades vas cubriendo ese dolor, esa herida. Muchas de las personas que sufren depresión, ansiedad y adicciones van cubriéndose esas heridas. Por eso, solitos no lo pueden hacer, necesitan ir acompañado por un profesional que conozca de psicología infantil, que conozca de psicología profunda y que conozca también de inteligencia espiritual. Te puede ayudar un sacerdote, un pastor, un ministro, alguien que sea un guía espiritual. Cuidado con las personas a donde tú te acercas y abres tu alma, porque es muy doloroso y lo que va a salir, a ver quién lo va a contener. Esperemos, esperemos que este programa esté llegando exactamente en el momento en que tú lo necesitabas escuchar. Antes de que ese dolor se convierta en una enfermedad y estés preparada, pues a lo mejor para que te amputen un órgano o para que te hagan una cirugía, porque tu dolor se hizo físico y se transformó en un dolor somatizado. O sea, mi dolor del alma se me fue a mi cuerpo y ahora mi cuerpo está muy enfermo. Fíjense nada más la conexión, cómo se está dando. El cuerpo y el espíritu están en un mismo ser, así que hay que cuidar las heridas del alma y sobre todo si tienes niños pequeños, cuida mucho esas almas de esos niños. Evitemos abandonar a los niños, rechazarlos, humillarlos, traicionarlos, meterles un miedo y que pierdan la confianza y menos cometer una injusticia con un niño por problemas de los adultos que no hemos aprendido a resolver. Yo creo que este programa es muy sensible y estamos en un momento muy adecuado. Así que córrele por un cuadernito porque nuestra amiga Doris Ramírez ya está aquí y nos va a ir explicando cómo ver con una mirada amplia las heridas del alma, pero también desde una mirada sanadora, cómo me puedo liberar de tanto dolor. Ok, así que quédense con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos 844-434-0023 y 24, extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. Porque queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. Hemos estado en semáforo rojo casi todo el año. Y aunque sabemos que ha sido un año lleno de problemas y retos. Es momento de seguir adelante. En RSP nos identificamos con las mexicanas y los mexicanos que siempre tienen el semáforo verde para ingeniárselas y salir adelante. Nosotros somos una red ciudadana progresista que como a ti, nada nos detendrá para llevar a México adelante. RSP, súmate a la red progresista y vamos juntos adelante. Entra a redessocialesprogresistas.org En México, el sol sale para todos. Buscando el bienestar de la gente. En el PRD, creemos que las decisiones deben ser de todas y todos los mexicanos y no de una sola persona. Porque queremos que todas y todos vivan mejor. Impulsamos apoyos económicos para que se superen los más necesitados y no para pedirle su voto. Exigiendo servicios de calidad en educación, salud y vivienda. Eso es un México más justo y con la participación de todas y todos, podemos hacerlo. El sol sale para todos. PRD. Antes del Tribunal Electoral, no existía un órgano jurisdiccional que defendiera plenamente nuestro voto. La democracia ha evolucionado y con ella la necesidad de instituciones firmes y autónomas. Ahora, nuestro derecho a participar en las elecciones se ha fortalecido. Sanciona a quienes ejercen violencia política en razón de género. También trabaja para que los grupos en situación de vulnerabilidad encuentren justicia. Como ves, el Tribunal Electoral resuelve conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días. No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento es de las niñas y los niños. Las propuestas son para todas y todos. El Parlamento Infantil es solo una de las iniciativas del INE para fomentar la participación de todas y todos. Conoce nuestras propuestas en INE.mx. INE. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y le damos la bienvenida con mucho gusto a nuestra querida amiga Doris Ramírez. Gracias. Oye, nos da mucho gusto tenerte aquí porque, bueno, casi siempre te ponemos los conflictos a veces más profundos, más que dices, ay, esto es algo que difícilmente una persona con un amor común requiere de un profesional para poder sanar las heridas del alma. Sí, son este, las, fíjense que quiero decirles que la mayoría de los seres humanos, yo en lo personal pienso que todos hemos vivido, experimentado alguna herida del alma. Hablando, por ejemplo, de nosotros los terapeutas, los que nos dedicamos al acompañamiento, personas que tienen formación en esto, de acompañar al otro, se dice que somos sanadores heridos. ¿Qué quiere decir? Pues que somos personas que en algún momento de la vida identificamos alguna herida. Así es. Pero la sanamos y el aprendizaje, que esto es lo importante de las heridas, ¿no? Ese aprendizaje que nos dejan lo ponemos pues al servicio de los que nos rodean. Fíjate que es sanador, que liberador también es. Sí. Y aparte pues tener esa visión de decir, bueno, yo vengo a acompañarte porque pues yo también fui herido. Te comprendo, entiendo lo que estás viviendo, me imagino el reto que implica para ti el experimentar esta situación de dolor, porque es algo que yo ya viví, claro. Y haces sentir a la persona menos sola. Claro. Y no que hay alguien más que también sufrió. Sí. Que a lo mejor ya con las terapias lo he sanado, me he liberado, pero eso se puede sanar. Sí, y entonces esto se los comparto porque a veces tenemos la sensación de nada más yo sufro, nada más a mí me pasa esto. Nadie me entiende. Nadie me comprende, nadie se imagina lo que me tocó vivir y entonces pues la mayoría de los seres humanos en algún momento de la vida, claro que tomamos esa conciencia de me siento lastimado, me siento herido. Muchas de estas heridas que llamamos heridas del alma, las traemos precisamente, decimos arrastrando o las traemos en el interior de nuestro corazón desde que somos niños. Ya en anteriores ocasiones habíamos compartido de las principales heridas del alma, que no son todas, pero se conocen como las principales, que son las heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de traición y de injusticia, que son las cinco principales. No son las únicas, pero si una autora canadiense, Liz Bourdieu, ella se dio a la tarea, incluso después de trabajar con muchos pacientes, ella se dio a la tarea de compartirnos a través de un libro todo este aprendizaje y la experiencia que es poder ir identificando y sanando las heridas del alma. Fíjate, qué interesante está esa visión, pero por ejemplo, a veces encontramos adultos, Doris, que dicen, es que yo batallo mucho para disfrutar mi vida. O sea, me dicen que hay trabajo ahí para mí, pero me da miedo ir, pero no sé, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué cuando voy a hacer algo bueno para mi vida, por qué me da miedo? Y hay personas que no alcanzan a darse cuenta que es parte o pudiera ser parte de un resultado de una herida del alma. Sí, y entonces lo importante es identificar esa sensación, de decir, ¿qué es lo que me pasa? Que siento miedo, o sea, me ofrecen a veces un buen trabajo, pero me siento inseguro. Es decir, ay, es que a lo mejor me está viendo como que yo soy muy capaz, pero yo no me siento tan seguro. Aunque la persona diga, oye, es que yo te he visto, eres bien trabajador, estás preparado, tienes experiencia, vente. Pero entonces es esa contradicción de sí quiero, pero hay algo por dentro que es como ese freno de mano que hay quien, decimos, rechaza oportunidades que pueden ser oportunidades de éxito en su vida personal, porque es tener a veces un buen trabajo, claro que es un reconocimiento, ¿no? Y también implica éxito financiero, no nada más frente a la sociedad, sino la remuneración económica. Ahora, es increíble también cómo lo vemos, digo, porque lo vemos en consulta. Personas que vienen por otro motivo, ando buscando trabajo, quiero que me diga cómo llenar una solicitud. Bueno, pues, ¿no sabes llenar una solicitud? Bueno, sí sé, pero me da mucho miedo llenarla. O sea, ese tipo de historias. Y también otra cosa que hemos notado, por ejemplo, en la otra de las heridas que es la injusticia, hay personas que se meten en muchos problemas por andar salvando o protegiendo a personas que les han hecho una situación injusta. Dice, es que siento que me las hicieron a mí. Sí. Y empieza a involucrarse y resulta que él viene de una familia también donde ha habido muchas injusticias en el pasado. Sí, tienes toda la razón. En la vida cotidiana es donde vamos experimentando estas situaciones, o sea, de que decimos, algo pasa conmigo, en donde pudiera yo vivir mi vida de una manera más plena, disfrutando, más sin embargo hay algo que es como que me roba esa felicidad o esa tranquilidad y esa paz. Por ejemplo, en la relación de pareja también es algo donde vemos en el otro y esperamos que el otro me haga feliz y no alcanzo a veces a entender lo que llamamos la codependencia, ¿no? Que es espero que el otro me haga feliz y aunque vivamos una relación de pareja en donde a veces decimos, es que realmente, o sea, pareciera que vamos por caminos diferentes o no tenemos intereses en común, me siento insatisfecho, incomprendido, espero que el otro cambie, pero yo tampoco hago algo por cambiar y no me atrevo, ¿no? A mirar esa situación y a reconocer. Siento miedo de estar en soledad. Claro. Siento miedo al abandono, me siento inseguro si no tengo a alguien a mi lado. ¿De dónde me viene todo eso? ¿De dónde viene? Hay personas que incluso se hacen la pregunta, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo en esta situación sabiendo que me están llevando a un lugar donde yo no deseo, a una situación y a unas emociones donde yo me siento muy incómodo, pero no tengo las fuerzas, ¿sí? Ni la valentía para tomar una decisión a cambiar. Quizá eso puede ser una herida también del alma. Así es. Así que nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. El gas más seguro, el gas natural. Con Agas te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo, con Agas! Únete a la Academia de Policía, Tránsito y Vialidad. Piedras Negras requiere de hombres y mujeres como tú, comprometidos con la seguridad y el orden para servir a su municipio. Los requisitos son acta de nacimiento, credencial de elector, cartilla militar media o liberada, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, solicitud de empleo, RFC con homoclave y CUR. Para mayor informes, comunícate a los teléfonos 878-78-20312 y 878-78-20162. Por un Piedras Negras seguro. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Agradezco el seguimiento personal que me dieron. Cada vez que yo tenía una pregunta acerca de mi caso, me mantuvieron al corriente. Nada se hubiera logrado si no fuera por ellos. Se portaron de una manera muy profesional y atenta y estoy muy agradecida. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Campañas publicitarias sucias. Autor y hacen que cada gota rinda. Elige tecnología. Elige confianza. Elige Pemex. ¡Ahí viene la marea! ¡De los superpreciazos de Cuaresma! ¡La marco! Papa blanca 21.99 el kilo. Plátano a 13.99 el kilo. En la que pieza, acelgas espinaca manojo a 3.50 cada uno. Y bistec del cielo del 7 a 97.99 el kilo. Vigénse solo martes 2 de marzo. ¡Con la marea de superpreciazos de Cuaresma! ¡No te preocupes! ¡Ven a Verco! Sabemos que el tiempo es muy importante. Es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito. Por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales. Y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti. Para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí. Brindándote lo mejor. Haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras. Una experiencia distinta en hospedaje. Bueno, pues continuamos aquí. Y les agradecemos muchísimo su preferencia por seguirnos. Agradecemos también a las personas que nos mandan saludos a través de las redes, a través de Facebook. Silvia Aquino, Lázaro también, Argy, Prado y otras personas que nos están viendo. Gracias y sobre todo por los saludos y las bendiciones que nos envían. Y Doris, también veíamos cuando hay, porque hay personas que dicen, yo tengo todas esas heridas. Sí, sí, tienes razón. Hay gente que dice, yo he vivido todo. Y hay personas que no han aprendido a avanzar en su vida. Y pues a veces se van enredando con otro tipo de patologías, como la ansiedad, la depresión. Y algunos pueden estar muy en la línea de las adicciones. Tienes razón. Y fíjense que cuando nosotros comenzamos a experimentar algunas situaciones en nuestra vida, precisamente como puede ser el miedo, la ansiedad, la angustia, caer en situaciones de depresión, o incluso hay quien desafortunadamente llega a caer en situaciones de adicciones. A veces lo vemos como que es algo muy malo en nuestra vida. Pero la realidad es que la ansiedad, la depresión, lo que viene es como a ser mi maestro de vida y a enseñarme qué cosas son las que tengo que yo resolver en mi vida. Se pueden solucionar, sí, pero a veces lo volvemos como una lucha. O sea, que lo que quiero es como borrar esa situación de mi vida y no alcanzo a ver que primero necesito aprender de esto, ¿no? Por ejemplo, la profunda tristeza, el desgano, a veces cuando estamos en situaciones de depresión, que por cierto, la depresión es una enfermedad muy mal entendida, es una de las enfermedades emocionales, mentales más incomprendidas. Porque a veces tenemos la idea de que con fuerza de voluntad la persona puede salir adelante. Es levántate, muévete, vámonos, hazle. Y la persona a veces ni siquiera puede tener esa capacidad de hacer el esfuerzo para levantarse, para bañarse. A veces no quieren que nadie les hable, a veces no quieren ni comer. Que los dejen solos. Que los dejen solos, sí. Y entonces quienes estamos alrededor, que somos los familiares y amigos, a veces creemos que de una depresión se puede salir únicamente con la fuerza de voluntad. Y es que tú tienes que poder. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces la persona cuando ya está en un grado severo de depresión, moderado o severo, se requiere de un acompañamiento tanto médico como psicoterapéutico. ¿Sí? Entonces, hay personas también que no, pero ¿cómo vas a ir con el médico especialista? ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo la voy a llevar con un médico psiquiatra? A veces es necesario para que la persona pueda salir de ese bache. Fíjate. Es una muleta. ¿Sí? O sea, yo para mí digo son dos muletas. El tratamiento médico psiquiátrico y el tratamiento psicoterapéutico son dos muletas que se van a utilizar por un tiempo para poder salir de ese bache y ya con esa fortaleza interior seguir caminando por la vida. Ahora, Doris, a veces tenemos el mismo desconocimiento, nos hace discriminar a estas personas. Hay gente que dice, no, mira, mi hermana ya se acobardó, es una cobarde, es una egoísta, nada más está pensando en ella, no está pensando en sus hijos, que tiene tres niños y eso es una cobarde. Cuando no se han dado cuenta que las almas de estas personas que sufren depresión fueron mujeres y hombres que lucharon por muchos años, pero están cansados, están agotados. Sí, los juzgamos de una manera dura, sin alcanzar a ver realmente lo que necesites de mi apoyo. Claro. O sea, cómo te sientes, vamos, a veces hay que llevarlos con el médico porque... Es una enfermedad. Es realmente una enfermedad, o sea, y hay que apoyarles, o sea, con llevarlos al médico. Generalmente, si uno va con un trastorno de esta índole, ya sea ansiedad, depresión, profunda angustia o extremo miedo, tristeza, va uno con el médico y luego el médico le da su tratamiento y le dice, yo le recomiendo que busque un psicólogo. Igual, si van con un psicólogo, ¿verdad?, con un terapeuta, los terapeutas, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, yo te voy a, por supuesto que podemos ir trabajando, elaborando esta situación que tú estás viviendo de dolor, tristeza, miedo, angustia, ¿sí? Pero yo te recomiendo, ve con tu médico. A veces, yo en lo personal he llegado a decirles, si la próxima cita, no me dices otra vez que no has ido con el médico, yo no te puedo seguir atendiendo. ¿Por qué? Porque a veces está en riesgo la vida, son personas que han intentado desafortunadamente quitarse la vida y entonces es un riesgo, o sea, que una persona siga por la vida sin un adecuado tratamiento médico y psicoterapéutico. Ahora, creo que es muy importante también, si por ahí nos está escuchando algún hombre que tenga a su pareja con alguna depresión, que alcance a ver la depresión. Porque generalmente las mujeres violentadas, agredidas, son mujeres depresivas. Sí, y luego a veces se generan cuadros familiares en donde a veces nos asustamos, ¿no? Luego vemos por ahí en los noticieros que decimos, pero ¿cómo una mujer fue capaz de hacer esto? De llegar a ese grado de violencia, pues porque luego a veces como las ollas express, no, vamos acumulando, acumulando todas esas situaciones y luego cualquier cosita nos puede hacer explotar. Así es. Y lastimamos seriamente a los seres queridos, entonces por eso es importante también nosotros revisarnos, mirarme, yo como mujer, ¿cómo me estoy sintiendo? Porque a veces, sobre todo las mujeres, ¿no? Vivimos en la cultura de aguanta, aguanta, comprende al marido, darle por su lado a los hijos, tú tienes esa fortaleza, tienes que seguir siendo el apoyo, pero por dentro a veces sentimos, ay, esta situación me rebasa, ¿no? Claro. Y el aguanta, aguanta, luego nos puede traer consecuencias serias en nuestra vida a nivel físico. A veces decimos, o sea, siento que lo único que quiero es dormir y dormir y dormir de tan cansada que me siento. Pues te está hablando, ¿no? Tu cuerpo te está diciendo, hay algo que no anda bien contigo, con tus emociones. Y si no es que ya empieza a gritar el cuerpo con alguna enfermedad. Así es. Ahora, Doris, por ejemplo, es bien importante, siempre que las personas nos escuchen, vayan escribiendo. Yo creo que también hay personas que a lo mejor viven todo esto, pero con nadie hablan. O sea, me da vergüenza decirles que yo fui abusada, maltratada, abandonada, humillada y vejada por mis propios hermanos o mi propio papá cuando era una niña. Sí, hay gente que dice, tengo mucha vergüenza. Empieza a escribir. Esa también es una manera de hacer catarsis. Escriba, porque incluso ahí pueden presentar algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto me dolió esa herida? Porque también habrá gente que diga, pues a mi hermana también le hacían lo mismo, pero parece que ella no le hizo ningún daño. Sí, puede ser que sí. Ella anda para allá como si no hubiera pasado nada. Pero a mí, ¿cuánto me dolió? E incluso a lo mejor a mí no me hicieron nada, pero el haberlo visto, yo sufrí más. También, ¿cuánto me hizo daño esa herida? Hay heridas que a lo mejor sanaron, las pudieron resolver pequeñas. Hablé con mi mamá, hablé con mi papá, todo se resolvió, me volvieron a amar, me volvieron a integrar, a incluir y ya no pasó nada. Pero también hay otras, también, ¿a quién necesito perdonar? O empiezo a perdonarme yo o a la persona que me hizo daño o cómo le hago, porque a lo mejor esa persona ya está muerta. Puede ser, pero sí, este asunto, este tema tan importante como es el perdón y tienes razón. Primero, este, muchas de las veces es primero perdonarme a mí mismo, porque somos con frecuencia muy duros al criticarnos y al juzgarnos, ¿no? Y luego queremos evaluar el pasado, o sea, algunas experiencias de vida, la manera en que reaccionamos en el pasado. Queremos evaluarlas con los recursos que tengo ahora en el presente. Y entonces comienzo a darle vueltas a la situación y me pregunto, ¿y por qué no hice? ¿y por qué no le dije? ¿y por qué no se me ocurrió? Porque en aquel momento de tu vida hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento, sobre todo cuando somos niños, o sea, pues somos vulnerables, nos falta experiencia, no tenemos la capacidad de defendernos, ¿no? De comprender algunas situaciones como lo tenemos cuando ya somos jóvenes o jóvenes adultos, o sea, la experiencia es totalmente diferente. Entonces, muy importante el aprender, el vivir ese proceso de perdón, ¿sí? Este, y que ahorita si usted es una de las personas que dice, bueno, ¿y cómo le hago con esto del perdón? En el, ahí, este, yo me he encontrado, este, varios, este, talleres, cursos, talleres para elaborar esto del perdón de manera gratuita a través de las redes sociales, sin salir de casa. Y en ese camino, Doris, habrá persona que también nos escuche y que diga, yo eso jamás lo voy a perdonar. Pues es una oportunidad que se pierde en la vida porque el, el guardarle rencor a otra persona es como un veneno que usted se toma, esperando que el otro se muera y el otro no le va a pasar nada. Y dejamos una cadena para nuestros hijos. Desafortunadamente así es, ¿no? Cuando yo me puedo perdonar a mí mismo y cuando puedo reconciliarme con el otro y reconciliarme no, no quiere decir como vivir a, volver a vivir juntos, si es que ha sido una situación que nos ha llevado a tomar diferentes caminos, como el, como es en la relación de pareja, ¿no? Sí. Este, a veces podamos tomar esa decisión de, tomo distancia, ¿no? Entonces la reconciliación no quiere decir como, eh, volver a vivir con la otra persona o permitirle que me siga lastimando. Si no es poder estar en paz y decirle, yo te comprendo que tú con tus recursos, por la niñez que viviste, por tu historia de vida, porque no sabes otra manera de, de vivir tu vida, es que actuaste lastimándome, ¿sí? Claro. Pero, este, te dejo con lo tuyo, yo me quedo con lo mío y seguimos caminando, ¿no? En la vida. No alcanzo a ver que esto no nada más es una bendición para mí, sino para todos los que vienen detrás de mí, que son mis hijos, mis nietos, mis nietos, que todavía no nacen, ¿sí? Pero que, que confiamos, ¿no? En que algún día van a llegar y es limpiar el camino para que ellos les vaya mejor, claro que sí. Fíjate, Doris, recordamos también casos de hombres que se quedan solos y, pues, abrazan cualquier adicción porque mi soledad es vacía, es fría, es, es monótona, es cruda y es extrema. O sea, pero nos damos cuenta que son ellos los que van abandonando a sus parejas. Dice, es que yo la abandono antes de que ella me abandone porque tengo miedo a que me abandonen, por lo tanto yo soy el que abandono. Sí, miedo al rechazo. Él mismo se convierte en víctima. Sí, es decir, es un círculo, ¿no?, este que decimos, este, vicioso. Yo, este, tengo miedo a ser rechazado y entonces yo soy quien rechazo, ¿no? Y entonces... Y me voy antes de que me rechazo. Así es, ahí sigo, ¿no?, en este, en este círculo vicioso, en este ciclo de vida y es importante identificar, ¿sí?, identificar esta situación, comprenderla o aceptarla. Hay quien dice, hay que aceptar, ¿no?, esas emociones o esas situaciones de vida que para mí son incómodas para entonces poder cambiarlas. Claro. Nosotros decimos dentro de psicoterapia repatronar o, este, repatronar quiere decir cambiar esas maneras en que yo me relaciono con las personas o con las situaciones o con los hechos. Los hechos no cambian. Cuando ya los vivimos decimos, es que no voy a cambiar el pasado. No, no se cambia, pero cambio mi mirada, cambio la manera en que yo percibo esa situación. Ahora, también hay que tener mucho cuidado y, sobre todo, prevención cuando tenemos adolescentes o jóvenes que nunca terminan, no cierran ciclos, ni escolares, ni con amigos, ni con las novias, ni los grupos donde andan, porque tienden a la huida. Siempre están huidizos. Sí. No confrontan, no resuelven, no dan la cara, ¿sí?, o quieren establecer relaciones con la familia nada más por redes sociales, pero no de frente. Sí. Dice con tu papá de frente. Eso también puede ser una persona que se sienta victimizada. Claro, son tipos de personalidades donde hay mucha inseguridad, donde tengo miedo, por supuesto, al rechazo. Entonces, por eso lo hago, establezco las relaciones de esta manera y que ahorita, desafortunadamente, ahorita que hablabas de las redes sociales, digo, a mí me ha tocado recibir pacientes donde dice, no, es que le mandé mensajes y luego ya me respondió y luego ya no me quiere contestar. Y entonces digo, son asuntos de tal profundidad que no podemos manejarlos a través de un teléfono, menos de un celular a través de mensajes. Hay asuntos que tienen que ser cara a cara, tenemos que enfrentarlo, aunque me resulte difícil, doloroso, o sea, es importante, penoso, que me dé vergüenza, no, o sea, es importante hacerlo, como decimos, face to face, o sea, no podemos hacerlo a través ni siquiera de una llamada telefónica. Tenemos que vernos porque son asuntos de tal magnitud que no hay manera, Pedro, de hacerlo así como de manera tan rabona, decimos, de un mensaje telefónico. Sí, porque así andando por entre las ramas nunca se va a resolver y usted también tiene derecho a tener una vida digna, de calidad y sana y esa vida no está sana y vamos haciendo más daños. Bueno, pues yo creo que el tema, esto está súper interesante, pero antes de irnos a un corte, tenemos una recomendación de Silenia Rivera. Venga, Silenia. Iniciamos con nuevos bríos este 2021. En Comunidad Infantil y Preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. En Cipres Vizcaya desarrollaremos al máximo las habilidades y potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Estamos ubicados en Paseo de las Tinajas, número 2000. Llama e infórmate al 8778-114-2214. Asegura tu lugar y sé gente Cipres Vizcaya. República Restaurante Bar, ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Suterna, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia república. El Gobierno Municipal de Piedras Negras ahora te ofrece también en marzo el Seguro contra Desastres Naturales, pagando el impuesto predial antes del 18 de marzo. Además, el 5% de descuento. Paga en las cajas de tesorería de la Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O bien en el Módulo de Soriana de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Puedes pagar en línea en www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal de Piedras Negras Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza XHIK en el 96.7 de frecuencia modulada Jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo Dime quién, quién sería Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo Amigo paisano En esta pandemia La mejor forma de cuidar a tu familia y amigos Es manteniendo la distancia Por tu seguridad y la de los tuyos Por ahora no vengas a casa, paisano Aunque no tengas síntomas Puede ser portador del virus Y al viajar Contagiará mucha gente Por tu seguridad y la de los tuyos Por ahora no vengas a casa, paisano Fuerte Coahuila es ¡Ahí viene la marea! ¡De los super preciazos de Cuaresma! ¡Se ha marcado! Papa blanca 21.99 el kilo Plátano a 13.99 el kilo En otra pieza Acelga su espinaca manojo a 3.50 cada uno Y bistec del 0 del 7 A 97.99 el kilo Vigénse solo martes 2 de marzo Con la marea de super preciazos de Cuaresma ¡No te preocupes! ¡Se ha marcado! Ya es tiempo Protege tu medidor y tubería de las bajas temperaturas ¿Cómo? Envuelve tu medidor y tuberías con papel periódico Después, cúbrelas con plástico Sujétalo bien con cinta adhesiva o un cordón ¡Y listo! En el nuevo Cimas, juntos mejoramos Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida Oiga, y pues estamos aprendiendo muchísimo Y esperemos que también a ustedes se les estén abriendo los ojitos Y también las orejas Para que vaya sanando su corazón Este, cuesta, sí, sí cuesta Sí Me tengo que reconocer, me tengo que reconocer Sí Hay gente que le puede ayudar Habemos muchas personas que le podemos ayudar Aquí mismo en Piedras Negras Sí, pero es cierto Hay que hacer un esfuerzo O sea, porque si seguimos ahí en la comodidad incómoda De sentirme víctima, ¿no? Porque luego, este Hay quien todavía, este, va por la vida, ¿no? Aunque ya tenga más de 50 años Este, con que es que mis papás me hicieron Es que mis hermanos no sé qué Es que mis amigos no sé qué Es que el jefe Es como ir caminando con una piedrita en el zapato Sí, entonces es, dejo de responsabilizarme Decir, oye, pues, ¿qué te pasa, Doris? Y no maduro, sigo siendo un niño Exacto Sigo siendo un niño Sigue siendo la víctima Este, pobreteándote Un niño O sea, aunque tengas un cuerpo de hombre Una, este, figura de mujer adulta Madura Interiormente Sigue siendo el mismo niño Herido, lastimado Ofendido Este, y dejando de ver los recursos Con los que ahora en esta edad ya de adulto Cuentas Y que están a tu favor Es nada más cuestión de que De que tú, este, quieras sanar esta situación Para seguir caminando por la vida Este, con mayor plenitud Con esperanza Con esa sensación de seguridad Este, que te da la vida, ¿no? Ahora, expresar mi dolor Es mi responsabilidad Sí, así es O sea, no puedo andarle contando a todos Mi historia para que todos hablen por mí No, yo soy el que tengo que Tomar al toro por los cuernos Sí, o para veces andar despertando Esa sensación de compasión o de lástima En el otro, ¿no? Decir, ay, pobrecito Pero mira lo que te tocó vivir Pero cómo es posible Y entonces lo único que hacemos Pues es este Alimentar esa herida, ¿no? Sin llegar a sanarla Y lo hacemos más débil Lo debilitamos O sea, porque lo pobreteamos Porque juzgamos al otro Y entonces es como decimos Pues echarle más leña al fuego Sin realmente apoyar para solucionar Ajá Y poder resolver esa situación Sanar esa herida Y poder seguir caminando Este, por la vida Con esa fortaleza Ahora, es muy fuerte Y duele mucho escuchar a una víctima Porque una persona que es víctima Siempre va a andar buscando un culpable Y acabo de escuchar hace poco Alguien que decía Yo maldigo a mi madre Porque ella fue la que me desgració mi vida Pues pobre madre Pobre madre O sea, la madre nada que ver Digo, a lo mejor pudo haber pasado una historia Pero me quedé yo con la rabia O sea, la víctima Tengan mucho cuidado La víctima siempre va a buscar a alguien Para echarle la culpa de su desgracia Sí Y si es usted la mamá o el papá De ahí no se la va a acabar Pero pues tampoco el otro va a sanar Sí Y entonces Fíjense que algo que en lo personal Yo he observado que sirve mucho Por ejemplo, con los pacientes Es visualizar a nuestros papás Nuestra mamá, nuestro papá Como niños Como niños heridos Que también ellos vivieron esa vida O sea, que papá y mamá No fueron como yo quisiera que fuera No porque no me amaran Sino porque ellos no tenían los recursos Para ser de otra manera Para tener otros comportamientos Para conmigo Y esa es la cadena Esa es la cadena A ellos también les tocó vivir Una situación de dolor, de sufrimiento Y por eso es que fueron inmaduros En algunas de sus reacciones y comportamientos Y decisiones Y decisiones Por supuesto que sí Y que eso, por supuesto que trajo efectos en mi vida Que yo puedo sanar Que yo puedo resolver Que yo puedo transformar Evitar quedarme en esa Como anclado, atorado Allá al dolor Al culpar al otro Porque eso no va a servir de nada Antes al contrario Va a seguir dañándome a mí Y también Este A mis seres queridos A los que están cerca de mí Que son mis hijos Y que yo para mis hijos digo Todos queremos lo mejor Claro Y yo creo que aquí hay que centrarnos En el presente Porque la persona Así es, en el aquí y ahora Así es Porque el de la herida Está en el pasado Y le está moviendo Le está moviendo al dolor Y sigue sangrando Sigue sufriendo Pero por un pasado Entonces también hay que centrarse En el presente Y pues yo no sé Qué oportunidades tienes en el presente Para poder perdonar Y poder salir adelante Y romper la cadena Romper la cadena Claro que sí Porque si no Esto se convierte Como en maldiciones Maldiciones en mi vida Que yo puedo Y que es una decisión mía Claro Convertirlas en bendiciones Eso Para mí Para los que me Para mis seres queridos Principalmente Así es Y la gente que está atorada Por ahí Bueno Ahí viene una recomendación también Hoy es martes Y nos vamos al mirador Ay sí A ver ahí esos pasillos Llenos de frutas y demás Pues en el mirador Ahorita cuenta con los mejores cortes finos De toda la región Carne Ay qué rico Mira nada más Hasta se me van ya las heridas Ya sé qué rico 100% de engorda Somos distribuidores exclusivos De carnes finas San Juan Los martes Miércoles Y jueves Son De frutas Y verduras Frescas Qué ricura Para la gente depresiva Váyase ahí por los pasillos Y verá que se le quita Nomás por el puro aroma Y para los parrilleros Ya contamos con los mejores Sazonadores Exclusivos Pero tienes que ir Al mirador Ahí vas a encontrar Los mejores precios Calidad Y servicio Todo esto lo encuentras Siempre Cerca de ti ¿En dónde? Nada más Que en el mirador Así que Mire nada más Maravilloso Así que nos vamos a ir Un corte y volvemos Usted no se mueva Esto todavía no se acaba Esto es Abrazando la vida Claro que sí Si tú tienes un reporte Que dar Denuncia Ciudadana O servicio social Manda un mensaje O también Whatsapp Al 878 Y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Mensaje Allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Llama ya Haz tu reporte Denuncia y te mandaremos A nuestro reportero urbano Centro de mensajes De Radio Zócalo Noticias Cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 8, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 El Gobierno Municipal de Piedras Negras Ahora te ofrece también en marzo El seguro contra desastres naturales Pagando el impuesto predial Antes del 18 de marzo Además el 5% de descuento Paga en las cajas de tesorería De la Presidencia Municipal De lunes a viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde O bien en el módulo de Soriana De lunes a viernes De 9 de la mañana A 4 de la tarde Puedes pagar en línea En www.piedrasnegras.gov.mx Gobierno Municipal de Piedras Negras ¡Ahí viene la marea! ¡De los superpreciazos de Cuaresma! ¡La merco! Papa Blanca 21.99 el kilo Plátano a 13.99 el kilo En otra pieza Hacelgas Espinaca Manojo A 3.50 cada uno Y bistec del 0 del 7 A 97.99 el kilo Vigénse solo martes 2 de marzo Con la marea de superpreciazos de Cuaresma ¡No te preocupes! ¡Ven a Berco! Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes a las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente ¿Por qué lo haces? Si sabes que empeoras las cosas sin cubrebocas ¿Por qué lo haces? Si puedes contagiar a toda tu familia Si sales a fiestas ¿Por qué lo haces? Si sabes que puedes infectar a tus abuelos Que pueden morir ¿Por qué lo haces? O si ya viste que muchísima gente conocida ha muerto ¿Por qué lo haces? Sales de casa sin un motivo esencial Dime ¿Por qué lo haces? No estamos haciendo caso a las recomendaciones Y restricciones que el sector salud Y el gobierno municipal señalan Si vemos que va peor esta pandemia ¿Por qué sigues haciendo todo esto? El COVID-19 no es un juego Es real Toma conciencia Gobierno Municipal de Piedras Negras Quality in Piedras Negras Te invita a conocer sus salones totalmente renovados Para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in Un lugar especial para tu evento especial Bueno pues continuamos aquí Oiga pues ya sabemos Ya nos van enseñando paso a pasito Hay que reconocer Hay que dejar de buscar culpables Hay que buscar causas El perdón La reconciliación El ponerle palabra Para ir sanando ¿Qué más Doris? ¿Qué más tenemos que poner atención? Algo muy importante es agradecer Agradecer Hablando especialmente De nuestros padres Recordar como Les habíamos comentado en el bloque anterior Recordar que nuestros padres También fueron niños Y que muy probablemente Si ellos tuvieron algún tipo de comportamiento De actitudes Que nosotros luego juzgamos Y decimos Ah es que no Yo tendría como que haberle enseñado A mi papá o a mi mamá Como tendrían que haber hecho las cosas Pues el mirarlos así como niños heridos Que les tocó vivir situaciones difíciles Eso a muchos de nosotros Yo les decía Yo lo he observado en mis pacientes Cuando le digo Visualiza a tus papás A ver como Platícame de la vida de tu mamá De tu papá De como les tocó la vida de niños Y muchos de ellos No, pues es que les fue así Una vida difícil Una vida muy dura Difícil, ¿no? Entonces Eso nos hace llegar a esa comprensión Y ese entendimiento, ¿no? De que mi papá y mi mamá Nunca lo hicieron con la intención de lastimarme Que siempre me dieron E hicieron lo mejor que ellos pudieron Y entonces El poder identificar mis heridas El poder tener esta comprensión Para quienes yo juzgo Como los victimarios O como quienes son los responsables De mi dolor y sufrimiento Y el poder entender esta situación El poder comprenderlos Tener esa empatía Este, para con ellos Y poder llegar a A tener luego Esa comprensión Para con el otro Y sanar esa relación, ¿no? Y agradecer finalmente La experiencia Fíjense que muchas de las cosas Este, por las cuales A mí se me quedan situaciones Como incluso frases muy grabadas Por ejemplo, ahorita Recuerdo de una paciente Que dijo, no, es que mi padrastro Siempre me decía Que yo era una burra Que no servía para nada Y entonces le dije yo Bueno, y ahora ¿A qué te dedicas? Y entonces ¿Has estudiado? Sí, me dijo Sí, estudié Y me dedico a Tengo un cargo importante Entonces es Gracias, fíjense A esa frase Que me dijeron de niña Y que a mí se me quedó muy grabada Que era una burra Que no servía para nada Gracias a esa frase Es que ahora soy lo que soy Lo hizo catapulta Así es Porque entonces Interiormente Ahora te voy a demostrar Que no soy ninguna burra Y que sí sirvo para mucho Y ahí está Entonces es Revisen su vida Yo se las dejo de tarea Revisen su vida Y descubran ustedes Desen esa oportunidad De ir descubriendo, ¿sí? Cómo gracias a esas situaciones Que a veces consideramos Desfavorables Somos lo que somos Y vivimos de la manera En la que vivimos, ¿no? Claro, nos hacemos resilientes Sí, nos fortalecemos Y decimos No, pero no soy para nada Lo que él dijo que era Entonces, gracias a eso Sí, es como Como un trampolín Que me da el impulso Para este Demostrar a veces A esa persona, ¿no? O sea, yo de ninguna manera Soy de buena burra Entonces hay solución Hay salida Hay un camino Hay algunos pasitos Hay gente que necesita Ser acompañada Porque también puede haber recaídas El hecho de remover un pasado ¿Verdad? Sí A lo mejor vuelvo a sentir El odio, el miedo La discriminación La humillación El duelo ¿Sí? El haber perdido a mi padre O a mi madre muy pequeño Que también Son heridas profundas Claro Me puede haber marcado Y decir Por ahí encontramos A veces gente adulta Muy enojada con su madre Porque se murió Cuando él nació Sí ¿Por qué me dejaste? O sea, pero enojados Enojados Sin alcanzar a comprender Pues a la mamá Tampoco le hubiera gustado irse O sea Claro Y hacemos Por los ejercicios Que hacemos, ¿verdad? Desde la teoría sistémica De Berghelinger Así es Donde la madre Puede poner una palabra Y decir Uno de los dos Se tenía que ir Y yo te dejé la vida Yes Entonces, ay, ahora sí Pero necesita oírlo Para que el otro Se dé cuenta Que su madre se fue Para que él se quedara Entonces El enojo desaparece Sí, son frases sanadoras Liberadoras Frases sanadoras Así que, mira Hay una persona aquí Que nos manda Bueno, saludar muy bonito Silvia Aquino Lázaro Buenos días Dios nos bendiga A ustedes y a nosotros Y al mundo entero Amén Muy cierto Dice Algo así viví yo Muy real Y Y qué sabio era para mí Mi papá Gracias a Dios Ay, la gratitud Así es Ahora, Doris ¿Algún teléfono A dónde poderte ver? Porque me preguntan por ahí Ah, con mucho gusto Mi número de teléfono Es el 878 119 82 92 878 82 92 Con mucho gusto A sus órdenes Eso Pues muchísimas gracias, Doris No, al contrario Nos ha dejado Mucha enseñanza Y pues a ir sanando Porque no se tarde mucho Porque la vida se nos está yendo Cada vez más rápido Así que más rapidito Hay que irle sanando Al son que nos toquen Hay que bailarle Ok Bueno, les agradecemos muchísimo Esto ha sido todo por hoy En Abrazando la vida Nos vemos mañana Cuídense mucho Bye, bye Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.